Un saludo fraternal a la población juntana del pueblo palestino, un pueblo hermano. Muchas gracias por su solidaridad, por su apoyo, por ser un pueblo amigo, hermano, solidario con la lucha del pueblo palestino. Sabemos que en su pueblo también hay gente que está muy indignada, que está muy preocupada por lo que está pasando en Argentina y que está apoyando nuestra causa y seguramente va a estar trabajando para que nuestra voz se oiga tanto en su pueblo como en el resto de Colombia. Muchísimas gracias. La lucha es una de las nuestras luchas, con la paz, con la libertad, con la mejor humanidad, con un mejor planeta. Un saludo fraternal y seguramente nos encontraremos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.